Para ver si puedo atraparte Ya que estoy colando la masilla Y me dio respeto y convocando Buscando un poco de amor Buscando un poco de fotos y cuadernos Entre cosas y recuerdos que Estoy enloqueciéndome Cambiándome un pie por la cara mía Esta noche por el viaje Si aún piensas algo en ti Sabes que sigo esperándote Estoy aquí queriéndote Ahogándome Entre fotos y cuadernos Entre cosas y recuerdos que Estoy enloqueciéndome Cambiándome